Y sobre todo nos vamos a mantener a la izquierda en el PRD, por eso la decisión está en el PRD, porque también vemos que no hay argumentos ya válidos para defender la política de seguridad de abrazos no malazos. En mi caso, en mi distrito de Apaxingán, me corresponden hoy los municipios de Aguililla, Guatomán, Cicacatepec, Coquila, Chimiquila, Coroyana, con la cabecera de Apaxingán. Y bueno, el éxodo de las familias no tiene respuesta por parte del gobierno federal y desde esta Cámara, desde las tribunas, vamos a defender a nuestros paisanos, a los ciudadanos que votaron el 6 de junio. Y bueno, hoy nos integramos formalmente ya a esta bancada y le agradezco al coordinador Luis Cházaro, al diputado Luis Cházaro y al dirigente nacional de Cucho Zambrano. ¿Es cierto lo que dice el gobernador de que el crimen intervino en esta zona de Apaxingán y las alcaldes más? En la Tierra Caliente hubo una elección criminal, debo decirlo con mucha seguridad también, porque está manchada la elección de Michoacán y creo que eso se va a tener que aclarar. Bueno, yo celebro que la alianza va por México, recurra a los organismos internacionales para que desde el exterior se pueda hacer algo. Pero tú ganaste ahí, ¿no? Sí, digo, gané yo, pero se perdió el resto, ¿no? O sea, prácticamente nosotros por segunda ocasión llegamos ratificados en una reelección de mayoría por segunda vez y bueno, esto es debido al trabajo que hicimos como personas. ¿Por qué me está dando el problema?